Muy bien, estamos de regreso. Estoy junto a invitado, en este caso el concejal Nahuel Pasquinelli. ¿Cómo te va, Nahuel? Buen día. Gracias, Juan, por recibirme. No, por favor, gracias por acercarte. Porque hay una propuesta mañana, la segunda, que organizan desde el espacio, desde el partido. Es una cosa interesante, ¿no? Desde la factoría, que es ese espacio que hemos abierto a la comunidad. Es un espacio creativo, un estilo de co-working, donde realizamos distintas actividades extrapartidarias. Y que también está abierto a todos aquellos grupos que quieran presentar algún proyecto y que por ahí no tengan un espacio físico con las comodidades. Nosotros ponemos a disposición el espacio, que es en Alvear 525, Alvear entre Castel y Saavedra. Pleno centro. Que lo hemos acondicionado para realizar distintos tipos, clases de actividades. Funciona una ONG, que es Impulsar, y grupos de trabajo. También hay algunas empresas privadas que también se están acercando para hacer cursos, para brindar capacitaciones. Bueno, la idea es un poco, con esta cata, con esta segunda cata, también visibilizar el espacio, mostrarlo, abrirlo a la comunidad, que sepan de su existencia y que sepan que esté a disposición. Es una buena forma de que la gente conozca el lugar también. Se pasa con una propuesta distinta y ya saber, digamos, qué hay ahí adentro, cómo funciona. Exactamente, exactamente. Que muchos no lo conocen, pasan por afuera y no saben de qué se trata. Y bueno, la idea es un poco presentarlo también ante la comunidad, que ya hicimos varios eventos, pero bueno, todavía no ha llegado a conocimiento, por lo menos, de toda la ciudadanía. Así es. Todavía hay mucho más por explotar en el lugar. Sí, sí, porque la verdad que tiene todas las comodidades. Es un lugar que, digamos, nosotros esperamos... Muy adaptable, además, ¿no? Muy adaptable a distintas actividades. Muy versátil, donde se puede armar, desarmar. Tiene internet, tiene equipo de sonido, bueno, no sé, televisor, pantalla, proyector, computadoras. Bueno, distinto tipo de equipamiento que a poquito fuimos poniendo a disposición. Y la verdad que hoy en día lo tenemos equipadito, digamos. Bien. Bueno, y se hace una cata de cerveza, que es una experiencia que ya cumplieron hace algunos meses. Ahora viene la segunda. Exacto. Bueno, como decías, esta primera cata que se hizo en su momento fue producto un poco de recorrer los productores de cerveza artesanal de la ciudad. Nosotros salimos a hablar con los emprendedores en general y, bueno, con los productores de cerveza en particular, porque había algunas modificaciones legislativas que hacer para que logren su habilitación. Muy pocos habían logrado su habilitación. Y como vemos, cada vez están más presentes en los Benita al Parque, en los Paseos a la Ciudad, bueno, en distintos eventos que realiza la municipalidad. Y en ese acercamiento que nosotros tuvimos con ellos, nos presentaron, bueno, un montón de inquietudes y a su vez tenían como mucha necesidad de contar lo que hacían, cómo lo hacían, qué ingredientes utilizaban. Y por ahí ellos no tenían el lugar, el ámbito, digamos, propicio para poder contárselo a los consumidores. Por ahí ellos venden en bar o venden a domicilio. Hay distintas clases de productores que comercializan de distinta manera. Entonces, bueno, de ellos mismos surgió la idea de hacer esta cata, que es para un público reducido, más o menos, pensamos, unas 50 personas, donde se produzca un ambiente ameno y que puede haber un ida y vuelta, donde la gente le puede ir preguntando las características de cerveza. Y ellos, la verdad, que son muy apasionados de lo que hacen. Entonces, en ese ámbito encuentran un lugar para poder playarse un poco más de lo que hacen habitualmente. Y bueno, en aquella oportunidad, el servicio está a cargo de la factoría, este lugar que te comentaba, que está en Alviar 525, vuelvo a repetir la dirección. El servicio lo hacíamos nosotros mismos, los chicos que participamos ahí de la factoría. La comida que se servía. La comida que elaborábamos nosotros mismos, que íbamos comprando en distintos lugares. Bueno, la vuelta de tuerca que le dimos esta vez fue acercar a otros emprendedores. Bien. La cata consta de tres momentos, que es una entrada, una picada, que va a estar a cargo de los chicos de La Campestre, que están por calle Brown. Digamos, ellos van a aportar y también van a estar ahí presentes, explicando, digamos, la picada, los ingredientes, cómo hacer una picada y demás. Y bueno, va a haber una cerveza específica para ese momento. Después del plato principal, que vamos a hacer unos sanguichitos de bondiola, va a estar a cargo de Mati González con la vieja chacra. Bien. Y, por último, vamos a hacer un postre, que también los cerveceros nos dicen que hay cerveza para postre. Ajá. Así que va a estar a cargo de Panadería La Nueva, Pastelandia, que ellos elaboran un alfajor santafesino, artesanal, que están tratando de imponer como marca, se llama La Esmeralda, en homenaje un poco a la ciudad, a la Esmeralda del Sur. Así es. Que tiene todo un packaging muy interesante, haciendo referencia al color Esmeralda, al Sur. Bueno, ellos quieren traer esa idea, esa novedad del alfajor santafesino aquí a la ciudad de Venado Tuerto. Que, digamos, los visitantes de Venado Tuerto, o quienes quieran llevar un regalo que sea bien identificado con la ciudad de Venado Tuerto, puedan llevar este alfajor. Entonces, la idea es también promocionarlo, ¿no? Juntar todos estos emprendimientos, todas estas ideas, y poder promocionarlas. Que, bueno, ellos, la verdad que han colaborado con esta organización. De hecho, muchas cosas son donadas. Y van a hacer, digamos, todo lo que se recaude, vamos a hacer una rendición de cuentas y va a ser destinada a la ONG Impulsar. Bien. Que es una ONG que realiza cursos educativos de distintas índoles, cursos de robótica, bueno, de PC, de Excel, Google, entre otros. Y, bueno, también da becas a chicos no solamente de Venado Tuerto, sino también de la región. Bien. Y, bueno, va a estar todo esto a cargo, todo comandado por Felipe Bonavera, que es el titular de Beer House, que también tiene una fabriquita, digamos, de cerveza artesanal. Él va a ser un poco el que esté animando, digamos, toda esta, o coordinando esta carta. Y contando, ¿no? Sobre la característica de la cerveza, cómo se prepara, además. Y, además, digo, es esto de sumar, en la edición anterior había dos productores de cerveza, ahora aparece un tercero, lo cual demuestra que hay mucha gente dedicada al rubro en la ciudad. Quizás hubo un boom un poquito más grande hace un tiempo, ahora han quedado algunos menos, pero sigue siendo... Sí, alrededor de siete, ocho productores tiene la ciudad. Y la idea es ir haciéndolos rotar, que vayan distintos productores en cada edición que vayamos teniendo de la cata, para que, bueno, ellos puedan mostrar lo que hacen, porque hacen distinta clase de productos. Cada uno tiene su producto estrella, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros le damos el espacio, no solamente al productor de cerveza, sino a otros emprendedores que confluyen en ese lugar y así mismo le buscamos la vuelta para que tenga un fin benéfico, que es precisamente para esta ONG impulsar. Bien. ¿Qué tiene que hacer aquella que quiera participar? Bueno, contactarnos, primero que los cupos son limitados, como decíamos, estamos más o menos rondando las 50 personas, que esperamos una cuestión así, porque también, primero por el lugar, también, bueno, para que se produzca este día y vuelta, que es un ambiente más chico, más cercano, ¿no? Bueno, contactarnos a nosotros por las redes, la factoría BT o mis redes personales, o dejo un teléfono que es 3462-6781-16, 6781-16, que ahí hay WhatsApp, nos pueden contactar también por ahí. O si no, acercarse a la factoría, que es Alvear 525, hay siempre gente ahí. Y bueno, va a ser mañana, mañana viernes, de 20 a 12 horas. Así que, bueno, están invitados, recuerden de reservar su anticipado. Bien. Y se come y se toma bien, así que va a ser una linda jornada. La verdad que la vez pasada se fue muy generoso, digamos, tanto en la comida como en la cerveza, así que se fueron todos muy contentos. Y termina a las 12, porque, bueno, también no es un bar, no está preparado para un bar el lugar, la idea es hacer más un evento específico, y bueno, después el que quiere... Si uno lo quiere seguir, que se vaya a otro lado, ¿no? Exacto. Y seguramente Felipe ahí mismo va a invitar a que vayan al bar de él. A lo mejor con algún 2x1 o algo por el estilo, lo estamos comprometiendo acá al aire. Estamos presionando. Que, bueno, va a incentivar un poco que vayan al bar de él. Perfecto. Una vuelta, oye, la invitación, así que, bueno, todo el mundo va a participar ahí, que es muy interesante. Muy interesante, no solamente el hecho de pasar un buen momento, de comer, de tomar algo, sino conocer desde cerquita la experiencia de emprendedores de la ciudad, porque al fin y al cabo son emprendedores, digo, ¿no? Porque son de pequeña escala, digamos. Y cada uno en lo suyo, la verdad, que tiene muchísima pasión en lo que hace. Y bueno, van a estar ahí explicando un poco de esta pasión, las ideas que tienen, que tienen ideas muy interesantes, pero por ahí necesitan una mano en lo que hace, digamos, al manejo de redes, a su difusión. Y bueno, la idea nuestra es esa, darle un boleo, potenciarlo desde nuestras redes, ¿no? Esa sería la idea central de esta participación de ellos. Bien. Muchas gracias. No, gracias a vos por la difusión. No te pregunto otros temas para no mezclar, pero la semana que viene seguramente hablaremos de otras cuestiones porque se vienen días de definición. Días altivos, sí, señor. Sí. Bueno, gracias, Nahuel. Gracias, Juan, por recibirme. Nahuel Pasquinelli, el concejal, pasaba aquí por esta segunda mañana. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos.